Bueno mi gente, hoy vamos a estar cocinando unas costillitas. La forma que las vamos a hacer es bien diferente porque casi siempre todo el mundo que hace las costillas las hace en el grill. Pero esto no va a quedar hoy en el grill. Les vamos a estar enseñando cómo hacerlo de una manera fácil. Que si se tienen que ir a trabajar, si tienen que hacer cosas de diligencia, las vamos a poner a hacer de una forma que va a ser tan sencilla que siempre lo vas a poner en tu menú. Bueno, cuando compramos las costillas es bien importante comprar el Baby Bag Rips. No compren el otro porque básicamente el otro, cuando ustedes lo compran, tiene tres tendones que salen de esta área de aquí. Y van hacia el lado de acá completo, across completely hasta acá. Eso es lo que hace que la carne no se salga completa. Hay gente que le gusta más lo que es el cartílago, las áreas de tendones. A mí me gusta más un corte más limpio, por eso el Baby Bag Rips no tiene tanta grasa. Se puede apreciar más lo que es la carne como tal. Y hoy vamos a estar utilizando diferentes tipos de rips. Mucha gente lo que usa, nosotros puertorriqueños, adobo o cosas así, nosotros vamos a hacer de una manera bien diferente, como les estaba explicando desde el principio. Barbecue Rips, Sweet Smoky, pueden usar cualquier otro. Y les voy a explicar en un segundo. No tiene que ser esa marca, puede ser cualquier marca. Esa marca la venden en Walmart. La puedes conseguir en Winn Dixie, si vives en la Florida, en Puerto Rico. Si viven en Puerto Rico, pueden conseguirla en Amigo. Le he visto mucho en Amigo también. La mostaza, se van a estar preguntando por qué tienen mostaza ahí. También les vamos a explicar por qué tienen mostaza. La azúcar morena, brown sugar, también está ahí. Les vamos a explicar todo eso. También tenemos lo que es mantequilla. En un segundito vamos a estar explicando cómo adobarlo, como le decimos nosotros. Y es una manera también diferente porque no es sobarlo y ya. Mucha gente lo que hace es que lo soba y al sobarlo está quitándole básicamente lo que es el seasoning. De la forma que lo vamos a hacer hoy, necesitas hacerlo de esta manera para que todo el sabor quede bien incrustado en la carne y puedas apreciar lo que es el sabor. Esta es la parte superior de la costilla, como tal, lo que todo el mundo está acostumbrado a ver, que es esta área que está aquí. Entonces la parte de atrás donde está lo que es el costilla, los huesos. Hay una telita blanca que está en esta área de aquí. ¿Lo ves? Puedes apreciarla más si la ves aquí así. Esta telita aquí se llama la membrana. Esto que está aquí nosotros se lo vamos a remover. Lo vamos a quitar completamente para que cuando usted haga la costilla, así sea en el grill, como la vamos a hacer hoy, así la costilla no quede chiclosa, no se quede junta y se puede salir desmeluzada en cantitos y en pedacitos como a la gente le gusta. Vamos a proceder quitando lo que es la membrana. Voy a dar más o menos un ejemplo de cómo se hace y nos vamos a dar en fast forward porque se tomaba mucho tiempo. Básicamente ves cada huesito, vas a meter lo que es el cuchillo, con cuidado que no se me vayan a cortar. Vas a meterlo por aquí, vas a levantar. No tienes que sacarlo completo, solamente hasta mitad. Y lo vas a hacer en todos los huesitos. Cuando llegues aquí, levantas, lo mismo acá, levanta, el próximo, levanta, el próximo, levanta. Hay unos que salen más fácil que otros, esto toma más tiempo. Todo depende si la costilla está fresca, sale más rápido, si la tienes congelada, se tarda más. Una vez ya la tengas así, que no está completa, ves, vas a agarrar lo que es una servilleta. Cuando agarres la servilleta vas a agarrarla. Y la servilleta en sí, para que tengas agarre, como tiene las manos, como es slimy, es un material bien resbaloso. Vas a agarrarla. ¿Lo ves? Entonces, esto va a salir. No se preocupen si se le quedan cantitos. Les voy a explicar cómo arrancar esos de allá, en un segundo. Entonces, vamos a arrancarlo. Todo, ¿lo ves? Esto que está aquí es lo que hace que la costilla se quede pegada al hueso, lo que hace que se muevan las costillas. Esto que está aquí, básicamente, impide a que la carne quede más suave. Y básicamente, esto que está aquí, queda slimy. Y eso es lo que tú no quieres. ¿Ok? Entonces, con el mismo cuchillo que tengan, van a coger, van a seguir limpiando lo que es la costilla como tal. Yo ya a esta etapa aquí, lo que hago es que le doy unos tajitos cerca del hueso. Pueden cambiar de cuchillo si tienen un cuchillo más amolado, como decimos nosotros. Entonces, básicamente, le doy unos tajitos alrededor del hueso para limpiar bien lo que es la carne del hueso. Y así queda la costilla más sabrosa y mejor. Entonces, lo que hacemos es que limpiamos. Más o menos te tiene que ir quedando así. Puedes ver cada hueso separado. ¿Lo ves? Ya al final más o menos van a ver cómo es la diferencia y el porqué de la cosa. Más o menos que no puso los días listos, el porqué de la cosa, qué para la cosa es laaientia y la otra cosa. Vamos a ver. Ya al final más o menos moranté. ¡Gracias! Bueno, después de hacer ese procedimiento más o menos lo que estamos buscando es que quede así más o menos. Cada orilla entre cada hueso se vea que puedas moverla fácil, que quede bien, que no quede esa telita ahí. Van a quedar residuos de lo que es la grasa como tal y eso no importa. Vas a notar lo que es la diferencia entre esto y la grasa. Por eso no te tienes que preocupar. Aquí no tienes que ser chef ni nada de eso para poder hacer esto. Esto es algo bien fácil, bien sencillo. Mucha gente le gusta remover lo que es esta área de acá. A mí, por ejemplo, no me tomo el tiempo ni tampoco lo hago. Pero hay gente que le gusta. Básicamente algunas costillas como tal traen debajo de todo esto lo que es un tendón, que se lo puedo enseñar. Son unos tendones que también hace que la carne, mira, esto que está aquí blanco, esto hace que la carne quede también media chiclosa. Hay gente que se lo saca. A mí en realidad no me afecta. Eso es más a preferencia. Si quieres hacerlo, básicamente tienes que limpiar lo que es toda esta área de aquí, seguir hasta acá completo. Y básicamente es en esta área de aquí, lateral. Aquí van a ser como tres. Aquí hay uno, como les estaba explicando. Estos son básicamente tendones que se los puedes sacar también si quieres una textura más suave. Pero hoy lo vamos a dar ahí porque como les dije, esto es una manera fácil de hacerlo antes de ir al trabajo. Puedes hacerlo por la noche. Si eres de los que llega a tu casa, eso de las 8, 8 de la 9, 8 o 9 de la noche. Puedes hacerlo, empezar a cocinarlo. Te acuestas a dormir cuando te levantas por la mañana, ya tienes la comida ready, te puedes servir el almuerzo y te puedes ir a trabajar. Ahora básicamente lo que vamos a hacer es el procedimiento de cómo sazonarlo. Vamos a estar utilizando lo que es mostaza. Vamos a estar utilizando el barbecue rub. Básicamente yo lo uso mucho. Me gustan cualquier cosa que tenga que ver con cosas del grill, cosas para darle un sabor más a ese saborcito que nosotros estamos buscando, que es el smoke, que es lo que queremos hoy. Y también tenemos otro aquí, que es el Swing Smoke de Grillmates. Pueden utilizarlo también. Yo siempre le echo este. Y este es más para darle un toque que no sea tanto como barbecue. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la mostaza. Le voy a explicar el porqué. Ya me voy a lavarme las manos. Ok. Básicamente este que está aquí, yo lo uso para sazonar la carne primero. Y le vamos a explicar cómo es que hacemos esto. Este va a ser más como un rough. Lo vamos a asobar. Como les dije ahorita que no hicieran, pero ahorita les voy a explicar el porqué. Nada heavy. Es para darle un colorcito. Vas a ver cómo la carne se va a empezar a tomar un color anaranjado, rojizo. Depende cómo se ve allá en la cámara, defendiendo la luz. Vamos a asobar esto bien. Esto sí lo vamos a asobar. Como le dije, es por encimita. Nada guau. Porque ya tú vas a ver la cantidad de seasoning que le vamos a tirar a esto ya mismo. Nunca tengas miedo con echarle helado o con lo que estés utilizando para sazonarla. Porque al cocinarlo, todo eso se le va. Ok. Esto va a ser ya una de las etapas. Aquí lo que hicimos fue básicamente es darle un saborcito a la carne. Ok. Ahora, luego de esto vamos a coger lo que es la mostaza. Disclaimer. Tengo las manos sucias, no importa. Por si acaso van a estar comentando que esta mostaza solamente se va a utilizar para esto. Y ya solamente no la vamos a volver a usar. Es para el video. Ok. La mostaza básicamente, les voy a explicar por qué. Vamos a tirarle lo que es mostaza. La mostaza. Se la tiran. La mostaza va a ser para que entonces el próximo que le vamos a echar, no vamos a asobarlo. Vamos a incrustarlo en la carne. Así es como me quedé yo la primera vez. Esto me lo enseñaron a mí. Y desde que me lo enseñaron, yo siempre las he hecho en el grill, barbecue, como le dicen diferente gente. Entonces vamos a hacer lo mismo por el área de atrás. La mostaza no le va a cambiar el sabor para nada. No le da sabor, no le añade sabor, no sabe diferente. Porque al cocinarlo esto no tiene nada que ver. Esto no hace que la costilla cambie de sabor y tampoco los seasonings que le vas a echar. Es algo bien sencillo. Ok. Luego que la tenemos así. Luego que está así. Por adelante y por atrás. Ok. Siempre vas a querer adobar en lo que es el lado donde están los huesos primero. La razón por qué es para cuando la vires, no tengas que poner el lado de la carne hacia abajo y pierdas todo lo que la hayas echado. Ok. Ahora, vamos a seguir por aquí. Ok. Entonces este aquí, usted me va a decir, pero tú estás loco muchacho, cuando tú veas esto. Pero el resultado final es lo que vale la pena aquí. Ok. Básicamente vamos a coger, aquí lo voy a enseñar para que vean lo que es. Vamos a tirarle. Bueno, luego que ya tengas ese proceso ya ahí, ya lo hiciste. Lo próximo que vamos a hacer es ponerle lo que es brown sugar, azúcar morena. La razón por qué, porque nosotros queremos darle ese toquecito, ese sabor dulce y a la misma vez smoky, que es un sabor ahumado, un sabor rico. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, y no se me queda esto. Por poco se me queda. Mantequilla líquida. Mantequilla. Ok. Esto lo que va a hacer es que la costilla no se te pegue. Ok. Que la costilla no se te dañe cuando la vayamos a poner. Alright. Vamos a tirarle esto primero. Por poco se me queda. Ok. Eso ahorita para los bloopers. Ok. Vamos a tirar lo que es la mantequilla. Esto es un proceso que maybe no se ve bonito al principio. Pero nadie tiene que saber los trucos de ustedes, lo que usted vaya a hacer. Y nadie por el estilo. Estos son materiales reciclados. No quiero nadie hablando ahí atrás. Ni diciendo nada. Ni diciendo que esta gente son unos baratos. Que no pudieron comprar. La próxima vez, mira. Yo voy a dejar ahí el Pio 2 para que ustedes me manden donaciones si quieren. Y así no se quejen. Vamos a estar haciéndoles más videos. Porque imagínense. ¿No? Bueno. La azúcar morena. Vamos a coger aquí esto así sin miedo también. Aquí todo es sin miedo. Que tenga miedo. Que se quede en la casa. Que no cocine. Que se quede acostado. Porque si no. Le vamos a tirar la azúcar morena. Y esto es por el área donde está la carne. Acuérdese. Ya es el área donde está la costilla. Que es el hueso. Ya eso se quedó abajo. Ya eso usted no lo vuelve a tocar. Usted no va a hacer nada con eso. Ya eso usted lo sazonó. Ya se acabó. Ya salió de eso. Para el que le gusta darse su cervecita. Mientras está cocinando también. Ahí está. Porque imagínate. No se puede cocinar si no hay una buena cervecita al lado de uno. Ok. Entonces básicamente lo que va a hacer esto es que va a crear un caramelo. Lo va a caramelizar. Y no vamos a hacer como el chef piñero que caramelizado para que el es quemado. Esto es caramelizado. Básicamente que quede bien. Ok. Y básicamente lo mismo de nuevo. Como les expliqué ahorita. Esta táctica que está aquí es el pressing. Pressing. Lo vamos a presionar. No lo vamos a sobar. Estamos tirándole una capa de brown sugar por encima. Ok. Entonces lo próximo que vamos a hacer es. Vamos a ponerle a lo que es un crock pot. Un crock pot es como un slow cooker. No es un smoker. Es básicamente un slow cooker. Como les estaba explicando ahorita. Básicamente el slow cooker. Tú lo vas a poner. Se pone poder cuatro horas en high. O ocho horas en low. Si te tienes que ir a trabajar. Lo quieres hacer por la mañana. O lo quieres hacer. Vamos a suponer que. Llegaste a tu casa a las ocho de la noche. Lo pones en low. Diez horas. O ocho horas. Te apuestas a dormir cuando te levantas al otro día a las siete de la mañana. Le puedes servirle el almuerzo a tu nene. A tu marido. A tu esposa. A quien sea. A tus familiares. Tienes gente viniendo para tu casa. O si eres de las personas que te gusta levantarte temprano y cocinar temprano. Lo pones a hacer tempranito en la mañana. Ya en cuatro horas si lo haces es en high. Cuatro horitas ya está. Al mediodía ya tienes este sabroso plato ready. Para que puedan ir a comer. Toda la familia. Ahora vamos a proceder. Lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo en el crock pot. Ok. Básicamente. Esto es un crock pot. Para los que no saben que es un crock pot. Esto básicamente es un slow cooker. Esto lo venden en Walmart. Puedes conseguirlo 15 dólares, 20 dólares máximo. Probablemente menos. A mí yo creo que este me costó 20 pesitos. En realidad 20 dólares. No es el más grande. Venden unos que son muchísimo más grandes para diferentes tipos de cantidades. Yo tengo dos en mi caso. Porque me gusta estar cocinando en uno algo y en el otro otra cosa. No voy a estar comprometiendo todo el espacio que tengan en el grande para una sola cosa. Al que no tenga esto no se preocupe. Puedes hacerlo en el grill. Si deseas hacerlo de esa manera. Básicamente como ves la carne que la tenemos aquí. La carne básicamente lo que tienes que hacer es envolverla en papel de aluminio. Ok. Papel de aluminio. Pones en papel de aluminio bien chévere. Coger todas las orillas que queden como si estuvieras ropao. Completamente cubierto. Entonces en vez de ponerlo en el fuego directo en la parte de abajo del grill. Lo tienes que poner en la parte de arriba. Los grilles casi siempre tienen lo que es la parte de abajo y la parte de arriba. Lo vas a poner en la parte de arriba. Vas a prender todas las hornillas en medium. Y lo vas a cerrar. Ahí lo vas a dejar básicamente. Yo diría de 30 a 45 minutos. No vayas a abrir el grill. No lo chequees. Porque cada vez que usted abre ese grill. Básicamente está quitando lo que es vapor. Y lo que es el calor del grill. Una vez ya lo tengas así. Que veas que la carne ya está ready. Lo vas a sacar de lo que es el papel de aluminio. Lo vas a dejar en esa misma parrillita de arriba. Sin papel de aluminio. Ok. Lo vas a dejar ahí como por 30 a 35 minutos. Y luego lo vas a poner con la carne hacia abajo. En la parte de abajo en low. Como por 5 minutos. Para que la carne se tueste un poquito. Luego que tengas ese proceso ya hecho. Lo que es. Le tiras la barbecue. O la salsa que le vayas a tirar. El seasoning que le vayas a tirar. Y ya está ready. Ese de ahí. Es más para hacerle un dominguito con tu familia. Si quieres estar afuera. Depende de que tipo de actividad tengas. Acá la carne queda básicamente más suave. Se desmelusa del hueso. Igual que lo pueden hacer en el horno. De la misma manera como lo expliqué en el grill. Con el papel de aluminio. Lo pueden hacer al horno. La única diferencia es que no tienes que destaparlo hasta que estés ready. ¿Ok? Más o menos 2 horas en 350 grados. Como por 2 horas. ¿Ok? Pero hoy vamos a estar utilizando lo que es el crock pot. Aquí lo vamos a hacer hoy. En 4 horas va a estar ready. Y ustedes van a ver que vale la pena. ¿Ok? Luego que nosotros pongamos lo que es el costillar aquí adentro. Vamos a tener que hacer una salsa. Para tirársela encima. Porque en ese jugo, en la salsa que se va a cocinar. Acuérdate que le pusimos mantequilla. La mantequilla lo que va a hacer es que va a ayudar a que eso se cocine. No se pegue. Y pueda cocinarse bien. ¿Ok? No estamos tirándole eso ahí. Ya. No. Así no es que funciona. Bueno. Porque pueden echar unos ya de esto más o menos. Adentro de esto solamente. Como un... Un pot. Lo vamos a utilizar ahora. Vas a ver que es un poco pequeño. Pero ya tú vas a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Básicamente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar la costilla. Esto que está aquí. Dame un segundo primero. Vamos a agarrarla. Ese juguito de manzana. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? Cuando lo vayamos a poner, la carne. ¿Ok? Que quede hacia adentro. No hacia afuera. Hacia adentro. ¿Ok? Mira que sencillo. Lo agarramos. Lo tienes aquí. ¿Verdad? Tienes aquí. ¿Dónde quedó la carne? Hacia adentro. No hacia afuera. Hacia afuera están los huesos. ¿Ok? Lo vas a acomodar más o menos aquí así. ¿Ya? ¿Ok? Ahora básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una salsa barbecue con diferentes tipos de cosas. Para tirar eso encima. Lo cerramos. Y nos vemos en cuatro horas. Y ya. Se acabó. Se acabó. Esto es fácil. Ya. Dame un segundito. Vamos a hacer lo que es la salsa. Y viramos con ustedes rápido. Bueno. Tenemos una salsita especial aquí de barbecue sauce. Hecha por mí. Que esa después vamos a tener que cubrir como es que lo hacemos. Pero básicamente que esté así licuada. Que no esté espesa. ¿Ves? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que se la vamos a tirar por encima. ¿Ok? Perdón. Es que no soy izquierdo. Soy derecha. Pero lo tiras así por encima. ¿Ok? Una vez la tengas ahí. Mira cómo quedó eso. Y la parte que a mí más me gusta es. Prendemos. Yo lo voy a ponerlo para diez horitas. Porque no lo vamos a terminar hoy esto. Esto va a estar ready para mañana. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y les voy a dar el preview como esto va a quedar ya mismito. Ya mismito no. Mañana. Para ustedes va a ser segundo. Para mí va a ser un día. ¿Ok? Nos vemos. Gracias por ver. Nos vemos ya mismito. ¿Ok? Cocinando sin saber porque aquí nadie sabe. Imagínate. Bueno, ya hoy es el próximo día. Vamos a ver cómo quedó esto que está aquí. Esto básicamente lleva aquí cocinándose alrededor de ocho a diez horas más o menos. Más o menos voy a enseñar cuando saquen para que vean tengan una idea más o menos cómo quedó. Entonces de ahí ustedes pueden ya criticar a la manera que deseen. Vamos a pegar lo que es el pen cerca de aquí porque como les expliqué la costilla se va a salir del hueso. Entonces, para evitar cualquier accidente, les voy a poner esto aquí. Les voy a enseñar un poquito un close-up en un segundo. Esto básicamente, quiero que vengan a ver esto que está aquí. Esto básicamente hace un caldito. Lo ven ahí. Esto se lo vamos a tirar por encima de lo que es la costilla como tal. Entonces, vamos a cogerlo aquí así. No mucho ni poquito. Más o menos el gusto. Entonces, ahora, vamos a acomodar esto que está aquí. Les voy a explicar cómo es que eso funciona. Bueno, usted no va a necesitar ni cuchillo para eso. Pero, por si acaso, voy a enseñarles cómo esto sale de aquí. Miren esto. Mira cómo se desmulsa esto. Miren esto. No está crudo. Está cocinado completamente. Y ahí. Lo pueden acompañar con papas fritas, si quieren algo rápido. Con arroz, habichuelas, lo que se les desee, que necesiten hacer. Lo pueden hacer. Y ahí tenemos las costillas en el crock pot. Esto es para darle un close-up. Miren esto. Miren esto. Miren esto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.